¡Halo! Hago este video porque me escribieron preguntándome sobre la kosher salt o sal kosher en relación al video que hice anteriormente sobre la sal de mesa versus la sal marina y quería aclarar la duda porque me resultó interesante la pregunta. Ok, la sal kosher, primero que nada, ¿está bendecida por un rabino? Puede ser, no se sabe. Ahora, la sal kosher se le llama kosher, pero es por su forma cristalina, ok, porque son como unos pedacitos de cristal, parece unos pedacitos de cristal. Ahora, esta sal, ¿verdad?, yo la considero muchísimo mejor porque no tiene yodo. Entonces, al no tener yodo, ¿verdad?, pues nos hace beneficiosos para la salud, además de que nos ayuda a extraer la humedad en las carnes, ok, y obviamente realza mucho mejor el sabor a las comidas. No importa qué usted esté haciendo, puede ser en desayunos, en almuerzos, en ensaladas, en huevos, en carnes, en pollos, en pescados, en lo que sea. Usted puede utilizar la sal kosher. Ahora, un detallito, la sal kosher tiende a utilizarse un poco de más cantidad, ok, porque acuérdense que no tiene yodo, para poder, ¿verdad?, realzar más los sabores, versus que la sal de mesa tiende a utilizarse un poco menos, ¿por qué? Porque la sal de mesa es un poco más salada, porque acuérdense que al removerle, ¿verdad?, tantos minerales, les añaden yodo y a veces le añaden hasta yodo de más. Y aunque yodo es, ¿verdad?, importante en el cuerpo de nosotros, pero nosotros podemos encontrar yodo en cualquier otras comidas, por ejemplo, comidas marinas, por ejemplo, pescados, mariscos, algas, podemos encontrar yodo en algunos vegetales, como lo que son los coles de Bruselas, los brócolis, el coliflor. So que podemos sustituir, ¿verdad?, lo que es el yodo a través de otras comidas y no necesariamente a través de la sal. Así que, mi opinión personal, la sal kosher es mucho mejor, ¿ok?, que utilizar la sal de mesa, ¿ok?, pero, ¿verdad?, siempre hago la salvedad de que todo debe de consumirse en un modo, ¿verdad?, controlado, no en exceso. Nada en exceso es bueno, gente, nada en exceso. Así que, nada, si tienes más dudas, preguntas y quieres seguir viendo más videos como este, déjamelo ahí en los comentarios y nos vemos en la próxima, gente. Besitos. Chao.